Hola amigos suscriptores de YouTube, señores bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito Beb Lifestyle Entertainment Aquí tenemos nuevamente el Huawei P40 Lite gracias a Huawei Coach RD, Huawei Mobile, República Dominicana Señores, estamos enfrentando este dispositivo contra el ARK Si nos vamos de una vez a la opción de los gráficos podemos ver que en este juego podemos jugar la opción predeterminada es mediana Con una resolución de aproximadamente un 60% Otra cosa es que por ejemplo si le damos a jugar y jugamos al multijugador Ustedes podrán ver que debido a que este es un juego que necesita Google Play No podemos jugar la opción de multijugador sino que tenemos que ir por la opción normal sin multijugador Como ustedes saben estas son pruebas de rendimiento Ahí ven que la batería está en un 63% con brillo de la pantalla al máximo Entonces vamos a ver al final de esta partida pues en cuanto termina la batería Ahí ustedes pueden ver como va el rendimiento Ustedes saben señores que con este juego del ARK, ARK, whatever como ustedes quieran llamarlo Este es un juego que al principio cuando yo lo empecé a traer al canal Incluso en flagships y todo eso El rendimiento no era tan, que te digo, del otro mundo O sea, era un juego que sufría Y bueno, pero es algo también que yo me he dado cuenta en este juego Que como he dicho, ya lo hemos traído en varias ocasiones En dispositivos caros, en dispositivos baratos Señores, yo me he dado cuenta que este juego en especial Hay dispositivos caros que no va del otro mundo Sin embargo, en celulares más baratos O tablets más baratas El juego va de maravilla Yo no me pregunto por qué Porque se supone, ok, si la optimización está bien Pero no me hace mucho sentido Entonces señores, haciendo un resumen de este celular El Huawei P40 Lite Mientras ustedes van viendo ahí que tal va el rendimiento En este juego aquí no va nada de 60 frames Es solamente 30 FPS Ustedes pueden ver que este es un celular que tiene una pantalla grande Aunque en este caso el juego del ARK no aprovecha la pantalla completa Pero eso es un tema señores ya de optimización Eso no es un tema del celular Es una pantalla señores de 6,4 pulgadas O sea, súper grande En este caso tenemos un procesador de 7 nanómetros El Kirin 810 Tenemos una versión Bueno, es la única 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento Y una batería de 4200,000 amperios con carga rápida Escuchen bien De 40 watts Con un 0 a 70% según Huawei En tan solo 30 minutos Utilizando el cargador que viene en la caja Que es de 40 watts Entonces señores, volviendo aquí al ARK Ustedes pueden ver que la representación de los colores está bien Las texturas se ven bien O sea, no podemos exigir mucho señores Porque, como yo siempre repito En celulares de este tipo que traemos al canal Es un celular de alrededor de 300 dólares 200 y pico So, no se puede exigir mucho en cuanto a rendimiento Pero, en este juego sorprendentemente hasta el momento Si, ha ocurrido uno que otro lag Pero nada de que preocuparnos Y va súper bien Cosa que yo les invito Tal vez cuando ustedes estén viendo este video ya está disponible Vayan a ver señores La prueba de rendimiento de PUBG Que ese juego O sea, no PUBG no Call of Duty Mobile O sea, ese juego yo me quedé con la boca abierta Me quedé con la boca abierta Carlos, pero en qué sentido En el buen o mal sentido No le voy a dar spoiler Usted vaya simplemente a verlo En el canal ya está creada Al momento de yo subir este video La lista de reproducción del Huawei P40 Lite Usted va a la lista de reproducción Busca la lista de este dispositivo Y ahí va a ver todo lo que es PUBG, Cosmobile, Free Fire, ARK Prueba de Antutu También prueba de cámara Etcétera Etcétera Entonces señores Ahí ustedes pueden ver Vamos ahora A poner la cosa Un poquito más Hardcore Bueno, no me está dejando Seleccionar este ícono No sé por qué No, no me deja señores Le estoy dando Miren Le estoy dando Y no me deja Porque quiero cambiar Oh, mira Ya me dejó Vamos ahora A cambiar la resolución A alta Y vamos a dejarlo así En aproximadamente Un 70% Vamos a ver ahora Qué tal va Ahora estamos jugando En resolución alta Señores Se supone Que no debemos de tener Mucho inconveniente Porque este es un procesador Potente Un procesador potente Dentro de su rango de precio Ahí ustedes pueden ver Que ahora con el tema De la resolución Se nota en el juego Por lo menos yo lo noto Los verdes están más vibrantes Se nota un poquito mejor No tanto Yo señores En este tipo de juego Que a medida que Lógicamente Uno va avanzando En nivel de gráfico Exige demasiado Oh, me morí Me morí F Uff F Exige demasiado Y no por el tema De que sea un juego Dique pesado No, no es por la falta De optimización Yo siempre recomiendo Para usted tener Una partida óptima Para durar mucho tiempo Jugando Aunque en este celular No es un inconveniente O sea 4200 mil amperios De batería Y carga rápida De 40 watts Olvídate que En lo que se te descarga El celular En 30 minutos Tú lo tienes En un 70 Pero En este tipo de juego Así Para uno sacar Un máximo rendimiento Yo siempre recomiendo Jugar con una calidad De gráfico Media Media baja Etcétera Etcétera Porque Si, ok Se nota un poquito La diferencia Ahora estamos jugando Una calidad gráfica Más alta Se puede notar Pero no es algo Del otro mundo Señores Y no es algo Que afecta la jugabilidad Por lo tanto Para usted sacarle Mejor provecho Al tema de la batería Y también el calentamiento Yo recomiendo Siempre Jugar con una calidad De gráfico Más baja Por ejemplo En PUBG Eso es lo que yo hago Yo no juego PUBG Y que con la calidad De gráfico Más alta No, yo trato De jugar en equilibrado En equilibrado O sea No es algo Del otro mundo No es que yo note Una gran diferencia Así que Me va a perjudicar Con la jugabilidad O que yo vaya a perder O una que otra cosa No Ahora señores Ya que llevamos 6 minutos 7 ya La batería está En un 61% Como pueden observar Ha bajado ya Un 2% Con respecto Al calentamiento Señores Siendo honesto Lamentablemente Yo no tengo Un sensor aquí Para medir la temperatura O algo así Al estilo Tendonauta Pero señores El dispositivo Caliente De un 0 a 10 Un 2 De 10 O sea Está súper tibio Como Que se yo Como que si yo Abría el juego Ahora mismo Que En otro dispositivo Que han pasado Aquí por el canal De este rango De precio Inclusive Más caro Ya con el ARK Para 7 minutos De video O sea 7 minutos De partida Como llevamos ahora Pues ya O sea Hubiese estado Un poquito Más tostador Así Pero en este caso No Y eso Que estamos jugando En una calidad De gráfico alta Aunque Aunque A mi me han dicho Bro En ARK Trata de jugar Con una calidad O sea Trata de jugar Multijugador Porque multijugador Lógicamente Como tú Estás en línea Exige más Y no es lo mismo Ya yo he realizado Señores Varios videos Jugando en multijugador En otro dispositivo Y bueno Si se calienta No sé qué Pero El rendimiento No O sea Va bien Nada Nada mal Y aquí señores Ustedes pueden ver Qué tal va El ARK Mobile Así que vamos a dar señores Las últimas conclusiones Vale la pena El P40 Lite Para jugar Al ARK Bueno Al momento de hacer este video Si No hay ningún inconveniente La batería No se drena tan rápido El celular No está tan caliente Que yo recomiendo Jugar en una calidad De gráfico más baja Ahora estamos jugando En alta Bueno Ahora va un poquito Ahí A veces tiene Sus entrecortes Pero Va bien señores Va bien Sumándole a esto Que el ARK Es un juego Si que exige mucho Pero con el tema De las actualizaciones Por lo que yo veo Nunca daña tanto Así El rendimiento De los celulares Como por ejemplo El Fortnite Que ya yo le he dicho Eso en muchísimos videos El Fortnite Ok Ahora va bien Indica 60 FPS Bla 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 Pero después viene Una actualización Viene una actualización Y te daña el rendimiento Te lo baja Calidad de gráfico Baja No se que Aquí en ARK Yo no he experimentado Esos problemas En juegos En juegos En excepción del Fortnite Bueno Vamos a darle para adelante Ok Ya llevamos 9 minutos Señores La batería se encuentra En un 60% Ya bajó un 3% Tu sabes que algo Que no me ha gustado De este dispositivo Con relación a la jugabilidad Es que solamente Tiene un altavoz Aquí En la parte de abajo Entonces Si yo juego así Que se yo Que se yo El dedo Una posición rara Se tapa Aquí tenemos Otro micrófono Otro altavoz Pero eso es señores Solo para llamada Eso no funciona Para el tema De doble altavoz No es un doble altavoz Todo proviene De aquí abajo Por lo tanto Si lo tapamos Ya Jodido Jodido Así que nada Señores Hasta aquí Este video De lo que es el ARK Pueden sacar Pueden sacar Sus propias Conclusiones Muchas gracias Por su apoyo Gracias por el tiempo Que le han dedicado A este video Y como siempre Pues no olviden Señores Comentar Suscribirse Dejar su like Y gracias a Huawei Mobile República Dominicana Y Huawei Coach RD Por hacer posible Este video Así que Check it out Y hasta la próxima Tema